Ha costado mucho, pero no consiguieron vencer mi pasión de pequeña. Sí que es verdad que el golf me ha ayudado mucho en mi vida deportiva. Ya te digo, mantener la calma, ese temple, la presión, es súper importante. Pero llegó un punto que dije, esto de la velocidad me tira un poco más. Pero he de decir que ya te digo que tengo muchas, muchas ganas de retomar el golf. Sí, la vida me ha cambiado bastante, sobre todo a nivel mediático. Porque llevo compitiendo 14 años, 8 dacares y cada año sabes a lo que vas y demás. Pero el recibimiento que he tenido y la repercusión de medios, que es muy difícil tocar siendo piloto de coches, pues yo creo que me ha cambiado un poco la forma de ver las cosas, el comunicar. He ido aprendiendo un poco a cómo hablar. Y yo creo que la vida te lleva por sitios que nunca imaginas. Y en este caso me ha llevado por sitios muy bonitos. Desde muy pequeña he sido muy deportista, sobre todo deportes al aire libre. Y bueno, nunca pensé que el motor se iba a convertir en una profesión. Por eso estudié a la misma vez, intenté buscarme un poco mi camino. Y al final, mira, he compaginado todo, a veces volviéndome loca, no te voy a engañar. Y cansada y con ganas de decir, ya no puedo más, pero sí que la recompensa ha sido muy buena. Hasta que no lo experimentas en primera persona no sabes lo que conlleva. Es fácil decir, pues me ha costado esto, tal, pero la gente hasta lo tendría que vivir para saber lo que hemos pasado. Pero es verdad que yo creo que pasa en cualquier deporte, en cualquier trabajo de alto nivel. Yo creo que el sacrificio que hay detrás es, hay que valorarlo. Por eso cualquier persona que está en alto nivel o que está intentando llegar hay que darle importancia. Porque lo que conlleva esto es algo que es difícil explicar con palabras y que simplemente hay que vivirlo. Yo creo que en España hay grandísimos deportistas, tanto en la parte masculina como en la femenina. Pero es verdad que estos últimos años como que el deporte femenino ha crecido exponencialmente. Y hay unas cuantas artistas por ahí. En cualquier disciplina estamos compitiendo al más alto nivel. Y creo que hay que valorarlo y también hay que agradecer a toda la gente que lo visibiliza. Porque yo creo que algo muy importante de que se nos vea y que se nos reconozca es que los medios también nos apoyen. Y que empresas pues estén detrás. Y yo creo que es el trabajo de todos. El automovilismo es un deporte en el que no hay muchas chicas. Cuando empecé no había ninguna y ahora pues cada vez hay más. Pero creo que más que fijarnos en el número, creo que lo importante es que cuando queramos acceder a este tipo de campeonatos o de disciplinas que no tengamos esos miedos, esas barreras que nos impiden hacer lo que queremos. Yo creo que al final es importante que haya referentes, es importante gente que vaya abriendo camino para que otras personas pues lo vean más accesible, ¿no? Al final ser primera, segunda, primera, segunda, es una cuestión de que con el tiempo se van a ir derribando este tipo de récords, por así decirlo. Pero sí que es importante decirlo para que veamos que no había muchas mujeres. Entonces es siempre importante, como digo, pues el abrir camino, el abrir mentes y el ir cambiando pues estos récords, ¿no? Porque al final lo importante es que no se hable de que somos únicas. Todos mis tíos, mi prima Vicky, su marido Ander, pues llegaron para cambiarlo todo. Llegaron y los domingos pues era muy familiar irnos a dar unas bolas, a echar unos hoyitos. Y bueno, ha sido siempre como muy familiar incluso, que igual no lo sabéis, hacíamos campeonato familiar en Navidad y dábamos hasta trofeos. O sea, jugábamos toda la familia un campeonato y era como muy tradicional. Lo hemos perdido, así que voy a intentar recuperarlo. El golf yo creo que sobre todo a nivel mental aporta mucha calma, aporta un saber estar que en cualquier deporte o en cualquier trabajo en la vida hace falta. Sobre todo el golf te aporta eso porque te pasa, ¿no? Cuando estás jugando el tema de autoboycotearte, el tema de la voy a dar mal y la das mal. Entonces yo creo que te enseña a saber estar mentalmente, a saber estar templado y poder enfocarte a tu objetivo que es llegar a la meta en el menor número de golpes, pero en mi caso en el menor número de segundos. Así que yo creo que eso es lo que más aporta a mí. Carlos, padre, tenemos un partido pendiente, pero dame seis meses que me ponga un poco al día. Nos vemos aquí. Consejo que les daría, sé que no es fácil, pero que confiaran mucho en ellos mismos porque durante la vida de un profesional o de un deportista que quiere estar en alto nivel van a haber muchos obstáculos, muchas barreras y muchos momentos en los que quieres dejarlo, porque eso pasa. Pero ahí creo que tienen que ser conscientes del valor que tienen, del por qué están ahí, de acordarse de dónde vienen y sobre todo de ir a por todas. Da igual que venga, qué comentarios haya, porque los habrá, pero que sobre todo confíen en uno mismo para seguir luchando por sus sueños. Hola, Cristina. Bueno, en primer lugar te queríamos dar la enhorabuena por tu merecidísimo campeonato y bueno, desde el equipo de Blume te queremos retar a un reto, que se trata de dar toques con el palo y a ver si conseguimos que la toquemos todos sin que toque la bola al suelo. ¿Te das tú, si te parece? Sí. Lo siento si se va al suelo, pero lo intentaré. ¡Olé! Yo ya he hecho todo. A ver si la voy a fallar yo ahora. A ver si ahora le das tú un toque y la coges con la mano. Se te pica, ¿eh? Me estaba súper presionada, en plan, no. Yo estaba, por favor, por favor, que me salga.